Yareli me pasa aquí al frente de tres hombres y tres mujeres, las que tú quieras Yareli, nombres Sofie, véngase Sofie, la que trae todos los zapatos, ¿quién más? Quintzel, ¿quién es Quintzel? Vengase, ¿a qué lado? Vengase, ¿quién más? La tía Yes, mi tía Yes, la tía Yes, la de amarillo, ya la vi, ¿sí verdad que sí? Sí, ya huevo, ¿quién te haces? Anda, mi hija, ¿quién es? Ah, para los muchachos, los que tú quieras Ah, se quita el pasado, y bueno, ah, qué chéyes Yes, Jemprey ¿Quién? ¿Cómo se llama? Yes, Jemprey ¿Quién? ¿Cómo? Yes, Jemprey se llama? J, ese no es una cosa para la, para que te estafen la nariz Efe, no, otro No, Efe, no, otro Emilio Emilio, ¿quién es Emilio? Va a ser Emilio, vengase, ¿quién es Emilio? De preferencia guapos, mi hija Ay, no, pero ya vi Ya vi lo que hay, no, no te estreses, mi hija Es lo que hay, ¿quién vas? Miguel ¡Miguel! Agárrame el chile y me voy a poner Pero hasta parece que le dijimos peor que este Pásame uno peor que este, ¿y otra? ¿A Kevin? A Kevin A Kevin, ¿quién será Kevin? Jesús Va a ser Kevin y de aquel lado Puro Taku Ay, ay, ay Siento que somos Takus, no sé por qué Que huele raro Vengase de este lado, muchachas, vamos a conocer a nuestros participantes Vamos a empezar de este lado, ¿no hombre? Jessica Jessica ¿A qué te dedicas Jessica? Escort Sordiana No, no ¿A qué te dedicas? Trabajo ¿A dónde? Seguritas En Seguritas Ah, robarse de seguros Y así, ah, muy bien Son guardias, ¿no? No sé qué es Ah, son guardias Ah, en las otras escuelitas Pendeja Está en Sordiana Valle Soleado Todo el día hay parado Todo el día hay parado Corriendo perros de fuera De este lado, ¿no hombre? Ince ¿La que te dedicas Ince? No Estoy desempleada Estoy desempleada ahorita Desde vacaciones Vacaciones indefinidas Aunque en amigo ¿Pero estás estudiando algo? ¿O estudiaste algo? ¿Cómo? Soy licenciado ¿Licenciado en qué? Trabajo 12 No, no vas a rebajarle nunca Puedo hacer lo mío, mi hija no hace nada ¿De este lado el nombre? Rapunzel No ¿Cómo? Sofía Sofía ¿Qué te dedicas Sofía? Trabajadora ¿Trabajadora dónde? En Gensu ¿En Gensu? ¿Qué hacen ahí en Gensu? Cables, arneses Cables, arneses Cosas de hombres, yo no sé Yo soy joven ¿Para qué me explican? Si yo te encuentro el cobre en el pelo hermano Para sacarlo de la planta ¿Estás con los pandilleros? Con los muchachos Con los muchachos ¿Cómo te llamas? Soy de San Luis Montosán Ay, el alemán Disculpe usted señor alemán ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Miguel Ángel ¿A qué te dedicas Miguel Ángel? Trabajo ¿En dónde? Los pies Los pies ¿Qué se llama? ¿Quién hace país? Pura Pura fama ¿Qué? También, también Ah, que puertas y ventanas ¿A dónde? ¿Pero cómo se llama? Tulpi No quiere ser por la madre Uy, el que sigue ¿Número de zapato? ¿Eh? ¿Número de zapato? El 7 El 7 Ah, muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántos años tienes? 18 Ah, todavía puede dar unos años Unos años Unos años ¿Quién sigue? Sigue Es que ¿Ya te di mi celular? Sí, aquí está Ah, sí Eh, ¿cómo te llamas? Kevin Kevin ¿A qué te dedicas Kevin? Ah, estudio ¿Qué estudias? Psicología Ah, perdido Parece ser mi marihuana el Kevin Sí ¿Sí? ¿Sí? No, sí, ¿cierto? ¿Quién vende aquí mi hijo, sabes? No, aquí está No, es que no Ah, bueno, aquí es pura regular, ¿verdad? Claro Vamos con el que sigue Kevin, ¿Número de zapato Kevin? Ay, ¿Número de zapato Kevin? ¿Número de zapato? Es que le gustaste a ella ¿Número de zapato? Del 8 Del 8, razón ¿Por qué? Tú sabes que lo mío son los psicólogos Sí Lo mío son los psicólogos Se coge a un psicólogo ahí Ay, cuando las nubes que te preguntan Bueno, ya no, ya es su ex Para que Dios Ahora ¿Y sabes cómo se llamaba Kevin? Así no voy a batallar si me equivoco de nombre No pasa nada No pasa nada ¿El que sigue? Wow Wow Mira nomás Ay ¿Cómo te llamas mi amor? Emilio 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 Nombre de San Pedro, hermano, Emilio Sí, 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 sí Ah, ¿Cuántos años tienes Emilio? 25 Mija, a esa edad Es que se emociona porque a esa edad son como, son como las papayas cuando están chiquitas ¿Cómo? Donde le pique sale leche, mira Emilio me da lechita Acá Pero en el ombligo para hacer charme Ay, no, 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 no ¿A qué te dedicas Emilio? ¿En dónde? Emilio ¿En dónde? ¿Qué hacen ahí? ¿Dónde, dónde trabajan? En Emilio Y hacen motores Y hacen motores No sé si te diste cuenta, pero te agarré la cinturita y te dice que... Hombre, vieja, ya cae Mira, mira Oh, ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Eh, ¿Dónde vive ese Emilio? ¿En Colombia? Américas Jesús ¿Está bien cerrado el carro, hermano? Sí, no está bien cerrado el carro, pero no puede cerrar Eh, muy importante ¿Número de zapato? 7 y medio Ay... Bueno, está bien Sí, pero que bien está bien feo y Emilio está abajo Yo paso del ocho, pues igual yo me chingo Emilio, pero que bien Pero tú por qué cuentes aquí, dice que vienes bien Ah, bueno, sí, pues, que tiene chupanillete, chupanillete ¿A qué vamos a jugar? Fíjense bien a lo que vamos a jugar Se van a tomar de las manos Y le vamos a hacer un círculo Vamos a hacer el látigo del diablo Muy bien Agárrense de las manos acá, Emilio Estírense, 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 estírense Y así tiene el boquete fiel para Natalia ¡Qué maloca! Así como está, vamos a levantar los brazos Y vamos a hacer una oración esta noche Con la siguiente... ¿Y qué tal? No, no, que te pido, que te vas a dar los ovnis Le estamos pidiendo a los marcianos para que nazcan los niños Con mucha salud Vamos a girar al ritmo de la música Emilio, si les digo abrazo de dos, ¿cuántos se van a abrazar? ¡Eso Emilio! ¡Eh! Me encanta Si te digo abrazo de ocho, ¿cuántos te van a abrazar? No, 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 no No, 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 no ¡Exacto! ¡Eso Si, si no aquí cargando cables con los usuarios Ahí está el gordito Oye, vos decís, vos decís, ¿con qué ganas de entrar uno a comprar? Si, cierto, si, cierto Yo quiero entrar a comprar pasticlón Es que me da cuenta como a él Si, cierto, si, cierto Por eso lo vamos a hacer girando al ritmo De la música Y usted es girando Y el que esté sentado y no esté aplaudiendo lo voy a pasar a jugar, eh Si No, el que no aplauda a su abuelita es maestera en cuanto Tiene que con chaleco rojo Abrazo Besito Ahí sobra uno Sobra uno Ay, qué bueno Y el primer del más fuerte Apládale fuerte a él, por favor Miguel, yo quería que tú ganaras, pero Pero Rapunzel te tiene un chico de envidia Dijo, ojalá yo también estuviera trasquilada de la frente como él Así dijo Se vieron los rayitos ya, porque es ¿Tres pechos o qué rayitos? ¿Tú dan una mamada así? ¿Jota, va a dar el examen o qué? Número dos ¿Era música? ¿Era música? ¿Era música? les hecribiendo, vamos ¡Mustos! Ustedes aplaudiendo Y yo comiendo Estamos de mi harina, harina, harina Abrazo Aaaaaaah ¿Qué? Vamos viendo Como tú no tienes ni trabajo ni que ofrecerme Yo estoy en la cúspida de mi carrera ¿Qué? El acento de Freguescuma Seguimos girando el ritmo de la música Todos sufren el hielo ¡Vamos! Buenas amigas Buenas amigas ¡A las dos de tres! ¡Ay, hermana! ¿Cómo vengan? Otra vez Otra vez Otra vez no vimos Otra vez Todos están abiertos ¡Ven, ven! ¡A las dos de tres! Bueno, cuando se dan oportunidades No, de ser mi abuelita cuando le están pendejo No, de ser mi abuelita cuando le explico Sí, no Amba, dale fuerte a él, por favor Gracias, muy bien Oye, siéntate, mi hija ¿Te van a mandar a la verga? Goce No sabemos, amigas Hemos estado en juegos así Donde las que quedan son gemelas y se han traicionado Entonces, no sabemos Oiga, no me grabe porque mi mamá no sabe que soy hondo ¿Y usted en vivo? Su mamá piensa que trabaja en metalza Turno de noche Seguimos girando el ritmo De la música ¡Todo el suplomiento! ¡Vamos! Él hizo esto, talísimo La música ¡Abrazo! ¡Pero! ¡Ay, no! Otra vez Yo no vi nada Otra vez Bueno, bueno, bueno Voy a poner que se de aquí ¿Qué? Muchachos, quiero hablar con ustedes O sea, si saben que Emilia no va a perder, ¿verdad? No Ok, entonces Abrezo de dos Emilia no va a perder Y ella no va a ganar Entonces Esa Vamos a irse de acuerdo, ¿ok? Estamos Perfecto Suena la música Todos un aplaudiendo ¡Hey! ¡Abrazo de dos! De dos Siéntate tú Porque les explicamos y les dijimos ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Qué? ¡Ah, que se bajó el puñeco! Una de dos Una de las dos ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? De Timor y de Do Pin, güey ¿Cuál? ¡Ay, casualmente! ¿Qué vas a hacer para el Guas? Si les dijimos que de dos Se les tuvo a Vivi Les dijimos ¡Aplaudanle a él, por favor! Gracias Es que la gente Voy a que se acabó esta Pues sí, pero no está bien Cheque bien, no está Cheque bien, no está Cheque por él, Paco Cheque por él No, no, no No, no, no Se pide un no No, no, no Ay, pues si hablarle Yo también puedo hablarle ¡Uy! Bueno, a ver si Aquí viene Kevin, trigo Sí Mientras ella es Kevin Háganse Háganse Ella es Kevin Háganse a laito Para allá, por favor, salta Más Hermana, hoy tengo ganas De ponerme como el pelo de ella Como hasta el culo Fíjense muy bien ¿Cómo vamos a decidir quién gana? ¿Cómo? Les voy a dar un cuchillo y el que sobreviva No, no No Explícale Fíjate bien Ustedes van a decidir quién gana por medio de aplausos Si Daniela Romo gana Sí Tú y ella se besan en la boca Ay, no ¿Por qué? ¿Y si pierde? Le damos una cachona Muy bien No Que cortamos el pelo Así Chiquitito Igual que él Igual que él Te vamos a preguntar Qué feo Pero Si Emilio gana Emilio y yo nos besamos en la boca Ay, qué gusta Y si pierde También Muy bien Ustedes, público conocedor Ustedes deciden Gritos, escándalos y aplausos Para ella Para Emilio Para ella Para Emilio Está muy parejo Última Para ella Para Emilio ¡Hemos ganado! Ya siento de mi jam Muchas gracias Aplausos fuerte a ella Y gritamos todos Besos Mira Emilio Yo quiero platicar contigo De hombre Digo De mi primera hombre Se me olvida Pero la pasión Este ¿Cuántos años Dice que tienes 25 años? Dicí ¿Dónde dice que trabajas? Mire Ah, ok Este Yo tengo una amiga No voy a decir nombres Pero tengo una amiga Que anda vestida igual que yo Sin decir nombres Que trae Que vive en San Pedro Cuartos en San Pedro No, no, no Tiene casa en San Pedro Jamás le he cortado el agua A la desgraciada Nunca Tengo desde que empezaron a hacer estos cortes Bañándome en su casa Nunca La vaca rompe y todo Y aparte Renta cuartos a San Pedro Y aparte tiene un local ahí Más consejos Que bien pudiera ser Lo que tú quieras Un depósito No lo usa para nada Ahí lo entiendes Es más Tiene un negocio Esto es verdad Tiene un negocio De como 6 también De volteo Y una retescavadora Que la J no administra Porque me olvide estar aquí joteando En fiestas afrinas Pero Lo que ocupa es su nombre Claro Y le ayuda a administrar Ese negocio En pocas palabras Pierde el elasgo Y asegúrate De hecho estoy buscando ampliada De este Dejen su solicitud Muy bien hermana Entonces le invitamos todos Beso 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 Mira Emilio Beso La situación es la siguiente O me das el beso tú O te lo doy yo a ti En el cachete No en la boca Yo digo que se lo des to él Yo a él Ok Yo a él ¿Verdad? Sí 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 Ahí está Ya dio un permiso A lo mejor ella tiene fetiches De hombres Un beso 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 Ahí está muy bien A la cuenta de tres A la cuenta de tres Todos contamos si dice Una Dos Tres Beso Beso Ay Aplodarle fuerte El video Dice la señora Que no vio Ay otra vez Y ya no vio La señora no vio Una vez Estaba tomando un crazy Ota ¿Ya llega la lista? ¿Ya llega la lista? ¿Ya llega la lista? Una Dos Tres Ahí estaba Siempre está en el video Ay el video Ya 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 Pero me intriga mucho que están haciendo ahí en la esquina Están fumando piedra La verdad Es mi hijo Junden la ceniza Y traen una piedra